Bueno, primero de todo, gracias por venir, porque después de dos días ya y habiendo tanta contraprogramación buena también, gracias por haber venido a la charla, espero que por lo menos sea un poquito entretenida. Bueno, lo que vengo a hablar aquí es de lo que van en el título, de WebRTC, de aplicaciones de videoconferencia vía web y en concreto un proyecto de software libre que es OpenVidoo que permite desarrollar aplicaciones de videoconferencia, permite incorporar videoconferencia en tu web. ¿Quién conoce WebRTC? ¿Ha oído hablar de lo que es? Esperante la mano. Vale, unos pocos. Entonces, bueno, para los demás no os preocupéis, haré una pequeña introducción de lo que es y para lo que sirve. Bueno, primero me presento, para el que no me tenga ubicado, soy desarrollador, lo que pasa es que también estoy en la universidad de profesor dando clase, también hacemos pues temas de consultoría, empresas, pero bueno, sobre todo me gusta programar. Soy desarrollador, soy javero de toda la vida, pero como los tiempos cambian, pues hay que modernizarse, hay que irse al front, ¿vale? Me meteré un poquito con Javascript y Setercia, ya sabéis, el lenguaje del diablo. Y bueno, y últimamente pues jugamos bastante con Docker y etcétera, etcétera. Aquí CodeURJC es el grupo que tenemos en la... ¡ops! El grupo que tenemos ahí en la universidad. Y bueno, entre otras cosas también estamos en otro proyecto de testing metido, que si queréis información ahí tenéis las urnas. Bueno, WebRTC. ¿Qué es WebRTC? Bueno, pues WebRTC es básicamente un estándar patrocinado por el W3C, como ahora veremos, que empezó a desarrollar Google para permitir cosas interesantes a nivel de red. Lo primero, para permitir que los navegadores pudiesen hablar entre sí, peer-to-peer, sin la necesidad de tener un servidor de por medio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la latencia lo máximo posible. Con el objetivo de que podamos enviar información de baja latencia entre los navegadores. Y por ese mismo motivo, además de evitar el servidor, la comunicación se puede hacer con UDP, no solo con TCP. Ya sabéis que el TCP pues tiene fiabilidad en el envío, pero para conseguir esa fiabilidad pues hace reintentos cuando un paquete se pierde y para conseguir los reintentos tienes que tener un buffer y eso hace que la latencia aumente. La ventaja de WebRTC es que permite esa comunicación de baja latencia entre dos browsers. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo principal que perseguía Google cuando empezó a empujar el estándar WebRTC es la transmisión de audio y vídeo entre navegadores para permitir implementar aplicaciones de baja latencia con audio y vídeo, que es lo que se necesita cuando quieres hacer una videoconferencia. Entonces, como os digo, WebRTC es una release candidate, una recomendación candidata del W3C desde el otro día, desde el 27 de septiembre. Se ha estado desarrollando durante 4 o 5 años con prototipos, con diferentes implementaciones en diferentes navegadores, etc. De hecho no hay ningún navegador que implemente el estándar como tal, pero sí que es cierto que la gran mayoría, lo veremos ahora, implementan diferentes versiones del estándar y son bastante compatibles entre sí. Entonces, ¿cómo funciona esto del WebRTC? Bueno, pues la primera conexión sí que necesita un servidor, porque de alguna manera los browsers se conectan a un servidor web, cargan una aplicación en backend, cargan una aplicación de backend a front, por así decirlo, y en esa comunicación inicial es como conocen a los otros browsers, saben la IP del otro browser. No vamos a entrar mucho en detalle del protocolo, no es el objetivo de la charla, pero hay un intercambio de candidatos size, etc. Y una vez que todos los browsers ya se conocen entre sí, la comunicación empieza a ser directa entre ellos. Como os digo, se puede comunicar información fiable a través de TCP, comunicación no fiable con UDP y un protocolo que hay entre medias que es el SCTP, que es de fiabilidad configurable. Entonces, ¿qué información se puede transmitir? Se puede transmitir información binaria, información textual y también lo que se puede enviar a través de WebRTC y es para lo que más se usa, es para enviar audio y vídeo. ¿De dónde cogemos el audio y dónde cogemos el vídeo para enviar? Pues se puede generar sintéticamente, pero no suele ser muy habitual, no suele ser muy útil generar vídeos sintéticos de un browser para enviárselo a otro. Lo que sí que suele ser interesante es obtener el vídeo de la cámara, obtener el audio del micrófono o también obtener el audio y el vídeo del desktop, compartir el escritorio y enviar la información al otro extremo. Ese otro extremo normalmente es otro browser. Todos conocemos aplicaciones de videoconferencia, una de las más famosas es Skype, otra es Google Hangouts. Google Hangouts durante mucho tiempo solo se podía utilizar en Chrome, porque solo Chrome tenía implementado lo que posteriormente se acabó estandarizando como WebRTC. Desde hace unos meses Google Hangouts ya se puede utilizar en Firefox, por ejemplo, haciendo uso del soporte WebRTC que tiene Firefox. Pero tenemos muchos. GoToMeeting es una plataforma también de videoconferencia que ha tenido aplicación nativa y de hecho sigue teniendo aplicación nativa, pero poco a poco ciertos casos de uso se pueden utilizar también directamente desde el browser haciendo uso de WebRTC. Es la típica aplicación de videoconferencia con los participantes en la sala. Algunos pueden hablar, otros no, se puede mutar el audio, mutar el vídeo, etcétera. Apiarin es otra aplicación también que ha surgido nativamente de WebRTC, es decir, solo tiene soporte nativo, a diferencia de las demás. Entonces hay una cosa importante para los que no lo tengáis en el radar, WebRTC es diferente al video streaming. No es lo mismo enviar una comunicación en directo, por ejemplo, enviar en directo un concierto, transmitir en directo un partido de fútbol, no es exactamente igual que la tecnología o las facilidades que proporciona WebRTC. ¿Por qué? Porque tú en video streaming te puedes permitir unas latencias de 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, porque sigue siendo en directo, por así decirlo. En cambio, con WebRTC no te puedes permitir esas latencias y se considera que más de 400 milisegundos de latencia, 500 milisegundos de latencia, ya no es adecuado para hacer una videoconferencia. Es lo típico que pasa cuando un programa de la tele se conecta, hace una conexión con un reportero. Lo típico, que le hablas y el otro está un rato así escuchando y luego ya te contesta y luego la comunicación es muy ortopédica precisamente porque la latencia aumenta mucho. Entonces, precisamente, WebRTC se salta por eso al servidor e intenta hacer la comunicación directa entre el browser. Para hacer streaming se utiliza técnicas como HLS, como MPDash, etcétera. También pueden combinarse. Ojo, tú puedes tener una comunicación en Google Hangouts usando WebRTC y puedes decidir emitir esa videoconferencia a través de YouTube Live, que se utiliza con una técnica de streaming. ¿Qué es lo que ocurre? Que la latencia con la que te llega el vídeo a través de YouTube es mayor que la latencia que te llega si estás metido en la propia videoconferencia. ¿Puedo utilizar WebRTC? ¿En qué sitios puedo utilizar WebRTC? Bueno, puedes utilizar WebRTC en Chrome, en Firefox, en Opera, que se basa en Chrome, en Edge, desde hace cierto tiempo, aunque el soporte no es muy estándar y tiene todavía problemas, y en Safari. Safari durante mucho tiempo no dijo absolutamente nada de WebRTC, como hace siempre Apple, y un día dijo ya tenemos soporte de WebRTC. Entonces la ventaja es que prácticamente ya todos los navegadores tienen soporte de WebRTC, aunque ya os digo con mayor o menor grado de cumplimiento del estándar y con mayor o menor grado de funcionalidades. Si no me equivoco, Safari no permite compartir escritorio, por ejemplo, cosa que Firefox y Chrome sí que pueden hacer. También se puede incorporar en aplicaciones móviles, tanto con librerías nativas como con ciertas limitaciones con aplicaciones híbridas, luego lo veremos. Y, por supuesto, tú puedes hacer uso de una librería de WebRTC e incorporarla en tu aplicación nativa. Eso no te lo impide nadie. La puedes compilar, etcétera. Google, el stack de WebRTC de Google Chrome se distribuye como una librería en C, que tú puedes compilar y la puedes incrustar en cualquier aplicación. Como os decía, la compatibilidad hoy por hoy no es de lo mejor que tiene WebRTC. Y, por ejemplo, bueno, esto es una tabla que tenéis ahí en link. Esta es una tabla de compatibilidad entre los diferentes navegadores, la comunicación directa. Y la semana pasada había muchas más cruces en rojo, hoy hay menos. Eso quiere decir que van saliendo versiones de los browsers, se van corrigiendo bugs, etcétera, etcétera. Y cada vez la interoperabilidad se supone que será cada vez mayor. Pero si queréis tener una buena interoperabilidad, Google y Firefox son los browsers que mejor funcionan entre sí. Y, obviamente, Google con Google o Firefox con Firefox. ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos con WebRTC? Bueno, pues tenemos la típica aplicación de videoconferencia o chat peer-to-peer entre dos, tres personas que se están comunicando. O también podemos llegar a tener una aplicación, por ejemplo, de e-learning en la que el profesor habla y hay unos cuantos alumnos que están recibiendo y a lo mejor preguntan por chat, ¿vale? Para no hacer que sea un poco complicada la clase. Esas son las típicas aplicaciones de WebRTC. También se puede tener con llamadas en grupo con un poco más gente. Lo que pasa es que hay un límite. Porque tener en cuenta, fijaos aquí en la comunicación que veis, cada uno de los participantes tiene que enviar el media a los otros tres participantes. Entonces, tener en cuenta que estamos muy limitados por el ancho de banda de salida de nuestra máquina, de subida de nuestra conexión de red. Y también estamos limitados por la capacidad de cómputo. Porque no quiero entrar mucho en detalle en esta charla, pero todas las comunicaciones por WebRTC son cifradas. Y pese a que sea el mismo media el que tenemos que enviar, le tenemos que cifrar con una clave diferente para cada uno de los participantes. Entonces, cifrar, tener en cuenta que estamos hablando de flujos de datos de 2 megabits por segundo como máximo. Entonces, claro, si tenemos que estar cifrando a 2 megabits por segundo multiplicado por 3, vale, pero si lo multiplicamos por 20, pues se hace muy complejo. Entonces, la conexión directa entre el browser no es adecuada en todos los casos. Y entonces, aunque WebRTC en principio está diseñado para comunicar browser entre sí, resulta que cada vez se hace más interesante el uso de servidores de media. Un servidor de media a nivel de WebRTC se comporta como si fuera otro browser más, de manera que se comunica utilizando el protocolo WebRTC un browser con el servidor que simula ser otro browser. Pero la ventaja que tenemos es que si yo quiero enviar mi media a 30 participantes de la sesión, solo se lo tengo que enviar al servidor y es ya el servidor el que se lo envía a los otros 30 o los otros 29. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un servidor de media? ¿Por qué es útil un servidor de media? Hay veces que necesita trascodificar. El media, el vídeo sobre todo, el audio también, pero el vídeo sobre todo puede tener diferentes códecs. Los códecs definidos en WebRTC son H.264 y son VP8. Bueno, pues hoy, a día de hoy, Safari no soporta VP8 y Chrome emite VP8. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues hay que hacer una transformación. El servidor de media hace esa transformación. Safari ha anunciado ya que va a tener soporte de VP8 para que no haya que hacer esa trascodificación en el servidor. No nos vamos a meter tampoco en mucho detalle técnico, pero la típica centralita a la que tú llamas por teléfono también se podría conectar vía WebRTC a un browser. Pero los códecs utilizados en las centralitas no son compatibles con los códecs que requiere WebRTC. Entonces, también hace falta trascodificar. Reenviar, que es el caso de uso que os acabo de decir, cuando tenemos muchos participantes en una llamada en grupo, no es práctico que cada uno de los participantes envíe a todos los demás. Y luego también, bueno, pues por ejemplo, la grabación. Sí, se podría grabar en el propio browser, ¿no? Cada uno de los navegadores podría grabar la llamada, pero luego habría que subir la llamada posiblemente al servidor para que quedara registrado, ¿no? Entonces, incluso aunque haya llamadas peer-to-peer entre dos, se suele utilizar los servidores de media para grabar, ¿no? Aquí hacen cosas un poco... Depende cómo lo veamos, ¿no? Hay soluciones técnicas que graban una llamada, pero en vez de hacer que el media pase a través del servidor, en realidad lo que hace cada browser es enviar la información al otro peer y también enviar su información al servidor para que el servidor lo grabe, ¿no? Entonces con eso consiguen que la latencia no aumente y se sigue teniendo grabación, ¿vale? Luego las soluciones arquitectónicas las hay de muchos tipos. ¿Qué servidores de media web RTC tenemos? Bueno, pues tenemos aquellos servidores de media que se ofrecen como servicios y que yo no puedo manipular, que yo no puedo programar, a no ser que el propio servicio me permita a ciertos grados de incrustar, ¿no? En la videollamada, ¿no? Por ejemplo, Google Hangouts, la programabilidad de Google Hangouts es muy limitada, igual que Apiorin y GoToMeeting. Son aplicaciones cerradas de media que tienen sus servidores, pero también tienen su interfaz y tienen su gestión de usuario. Entonces, ¿cómo yo puedo programar? O sea, esto está muy bien, los servicios de alto nivel están muy bien, pero ¿cómo yo puedo, como desarrollador, hacer que mi aplicación tenga videoconferencia? Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de servicios o servidores de web RTC programables. Por ejemplo, los que veis allí en la columna de la izquierda son as a service. Yo tengo Talkbox, que fue de Telefónica hasta hace relativamente poco, que fue vendido a otra empresa. Twilio, que es una empresa norteamericana que cotiza en bolsa, que tiene un montón de servicios relacionados con las comunicaciones. El otro día anunció que iba a comprar SendGrid, por ejemplo, que es un sistema as a service de envío de correos. Y de hecho, la oficina que se encarga del desarrollo de web RTC está aquí en Madrid. Temasease, también es otra empresa que ofrece el streaming de videos a service, todo a través de web RTC. Pero estos servicios suelen también ofrecer, por ejemplo, conversión entre telefonía tradicional y web RTC. Es decir, permiten conectarte a una videoconferencia, si solo te hace falta el audio, a través de teléfono normal, por ejemplo. Eso lo pueden hacer. Luego tenemos servidores, que tú te instalas en tus servidores, on-premises comerciales, Dialogic, Red 5 Pro, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos servidores open source, servicios open source. Por ejemplo, OpenVidu y Curento, que es de lo que voy a hablar yo hoy aquí. Tenemos Jitsi, Hanus, etcétera, etcétera. ¿Vale? Obviamente cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. ¿Es muy complicado programar una aplicación web RTC? Bueno, los que ya conocéis más o menos lo que es, si habéis intentado hacer una aplicación web RTC, pues daréis cuenta de que tenéis que estar hablando que si de Codex, que si de Ice Candidates, que si de librerías para Android, que si de PCV, que si... Un poco, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Al final te explota la cabeza porque no sabes muy bien dónde tocar, qué es de demasiado bajo nivel, qué es de demasiado alto nivel. Entonces vamos a hablar de OpenVidu como herramienta que te permite hacer este tipo de aplicaciones. Entonces os voy a contar un poco el modelo de programación que ofrece, cómo se puede utilizar, etcétera. Entonces, ¿qué es? Pues OpenVidu es una plataforma para desarrollo de aplicaciones web RTC o lo que es lo mismo, es una plataforma que te permite incorporar videoconferencias en tu aplicación web. Tú tienes una aplicación, no sé, de gestión de citas médicas. Pues si quieres que haya capacidad de videoconferencia para hablar con una persona que te atienda en caso de problemas, pues puedes hacer uso de OpenVidu, ¿vale? Es una plataforma programable. El modelo de programación es sencillo, está centrado sobre todo en videoconferencia, aunque también se puede utilizar en videoconferencia no la típica en la que es todos con todos, sino videoconferencia, pues eso, para e-learning, para streaming, etcétera. También tiene funcionalidades avanzadas, como luego veremos, permite grabar las sesiones de media, permite aplicar filtros de visión artificial, filtros de audio, etcétera, etcétera. Y una de las cosas interesantes, como os decía, es que tiene licencia libre, licencia Apache en concreto. Entonces, como os decía, tú puedes hacer esta aplicación con muy pocas líneas de código, ahora veremos un ejemplito, y luego, bueno, pues puedes tener el típico esquema profesor-alumno, en el que el alumno pide paso para poder hablar, y entonces el profesor, si le concede el paso, el alumno, pues aparece en la pantalla y le ven todos los demás alumnos, tiene modelos de ese estilo. Ofrece componentes personalizados, perdón, ofrece componentes predefinidos que te permiten incrustar esto, este interfaz visual, dentro de tu aplicación web, sin hacer mucho, ahora veremos cómo. Una de las realidades que tenemos hoy en el mundo de front, es que hay múltiples tecnologías. El que programa en React, lo que le gustaría es tener una librería React de lo que tú quieras. Yo es que programa en React, no, mira esta librería de hacer gráficas. Bueno, ¿dónde está el recubrimiento React? O en Angular, o en Ionic. Ionic es Angular, pero también es Vue, ya han sacado el soporte oficial, por no menos en Beta, de Vue. Luego están también los Web Component. Entonces, entendiendo esta realidad, OpenBidu, pues ofrece tutoriales y ofrece librerías que de alguna manera se adaptan a todas estas realidades. Entonces, en concreto, pues hay ejemplos de Ionic, como Web Component, con PlaneJS, no nos olvidemos del viejo JS, JavaScript plano, sin ningún artificio. Está implementado en TypeScript también el servidor, perdón, en la librería de cliente, de manera que si tú programas en TypeScript te puedes aprovechar de las definiciones de tipos. Y luego también para backend, pues hay sobre todo ejemplos en Node y en Java. Aunque el modelo de programación de OpenBidu, en backend lo único que necesitas es hacer uso de una API REST y por lo tanto lo podrías utilizar con cualquier lenguaje de backend. Entonces, otra de las características que tiene interesantes este OpenBidu es que es fácil de ponerse a trabajar en ello. Entonces, permite un desarrollo para Linux, Windows o Mac, porque el servidor que tiene toda la lógica, que ahora detallaré un poquito, pues está dockerizado y entonces con una línea de código, con un comando en la shell, siempre y cuando tengas docker instalado, pues ya se te arranca el servidor y ya te puedes poner a hacer aplicaciones de videoconferencia. Incluso, por si alguno lo conoce, tiene integraciones con Ngrok, que permite que un servidor en tu máquina esté disponible con una URL pública para que otros lo puedan utilizar. Y luego parece una tontería, pero para trabajar con WebRTC hace falta que tu URL tenga un certificado. Entonces, facilita también que el servidor tenga certificados autofirmados para que no dé problemas con eso. Lo que pasa es que no solo se queda ahí en que sea fácil de utilizar para desarrollar, sino que también es fácil para desplegar en producción. Entonces, inicialmente tiene sobre todo soporte de Amazon WebService, de forma que si tú quieres desplegar el servidor en producción, hay un CloudFormation que tú cargas en tu cuenta de Amazon, le pones el nombre del dominio, le das un botón, nombre del dominio y tamaño de la máquina y él se encarga de pedirte el certificado Let's Encrypt, te puede incluso incluir en el servidor las aplicaciones de ejemplo, es bastante sencillo. Entonces, como dice Linux Torval, hablar es gratis, vamos a ver un poquito de código, vamos a hablar un poquito de la arquitectura. En realidad, como cualquier aplicación web, o como la gran mayoría de las aplicaciones web, tenemos que tener soporte de backend. Tenemos front y tenemos backend. En el front, para hacer una aplicación con WebRTC con OpenVidu, pues simplemente tienes que hacer uso de alguno de los SDKs que tiene. El SDK más básico es el OpenVidu Browser, que te ofrece soporte de Vanilla JS, de JavaScript plano, pero también tiene versiones para Angular, para React, etc. Y luego la parte de servidor, es un servicio que se arranca aparte y que tú simplemente te tienes que comunicar vía REST con él, entonces puedes utilizar Java, puedes utilizar Node, puedes utilizar Rails, puedes utilizar cualquier tecnología de backend para comunicarte con él. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene esta plataforma es que tiene un modelo de permisos basado en roles, de manera que cada usuario, cada browser que quiere conectarse a una sesión de media, pues tiene que pedir permiso a opaquen. Opaquen es el que, haciendo uso de esta API REST que os digo, da de alta la sesión en el servidor de OpenVidu y cuando da de alta la sesión, pues decide que un nuevo usuario se va a poder conectar, decide el rol que va a tener ese usuario, si puede publicar o no, si puede banear a otros usuarios o no, etc. Entonces, cuando pide ese nuevo usuario a nivel de backend, se genera un token, ese token acaba llegando a front, de la manera que tú quieras, hay muchas maneras de enviar ese token a front y una vez que está en front ese token se da de alta en el SDK y entonces ya toda la comunicación es automática, no te tienes nada más que preocupar de coger el token de backend y enchufársele al SDK de front. Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplillo, como os digo, para ejecutar el servidor de OpenVidu lo único que tienes que hacer es Docker Run y elegir la imagen que necesitas, la versión de la imagen Docker y poco más. La contraseña suele ser bueno que la cambies si estás sobre todo en un servidor abierto y tal, pero bueno, si estás en local, pues te vale por defecto MySecret. Y luego puedes ejecutar tu aplicación. Como hay un montón de aplicaciones de demo, pues dependiendo del tipo de aplicación que quieras ejecutar, pues si la aplicación es Java, pues con tu Maven, si es Node con Node, si es una aplicación angular, solo con angular puedes hacer ng-ser. En realidad las aplicaciones de verdad de OpenVidu siempre tienen que tener backend, pero como es un poco rollo de estar siempre levantando un backend para levantar el front, pues tienes una especie de truco y es que el propio front, si sabe la contraseña del servidor de OpenVidu puede saltarse al backend, por así decirlo. Esto se utiliza para hacer desarrollos o para hacer prototipos, pero para hacer producción no se recomienda. Pero bueno, para simplificar, tú puedes simplemente levantar un servidor de OpenVidu y con una aplicación solo front montar una aplicación de videoconferencia. La manera más fácil de utilizar OpenVidu en front es utilizar un WebComponent. WebComponent es la manera más fácil porque no solo se encarga de la comunicación, de pedir permisos a la cámara, etcétera, etcétera, sino que además te ofrece la interfaz de usuario, la típica interfaz de usuario con mute, fullscreen, compartir escritorio, chat, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el que se ha incorporado el componente web, el componente WebComponent, ese que veis ahí abajo, y lo único que necesitamos para incorporar ese componente es la cabecera del HTML, el cargar la librería y cargar el CSS, que como veis es un JS y un CSS, y luego en la parte de la página que tú quieras incrustar el componente, pues lo único que tienes que hacer es poner el componente y ya está. Con un detallito, le tienes que configurar con el token que has recibido del servidor para que te dé permiso, si no, no tendrías permiso. Y luego, bueno, pues tienes una configuración adicional que es el nombre bonito que quieres que aparezca en la interfaz de usuario. Esta es la manera más sencilla de hacer uso de una aplicación de videoconferencia, como os digo, pero normalmente tú tienes un flujo, tú tienes un workflow porque en algún sitio sueles poner tu nombre y contraseña, donde eliges la sesión, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a enseñar un ejemplito muy básico. Lo tengo abierto con Visual Studio. Vamos al index. Como veis en el index, tengo incorporado el web component, aquí lo tenemos. Hago uso de jQuery, bueno, pues para hacer algo. Esto que veis aquí es un formulario en el que le pedimos los datos al usuario, su nombre y la sesión a la que se quiere conectar. Y aquí está el web component, lo que pasa es que está con display none, está oculto hasta que te conectes a la sesión. Cuando te conectas a la sesión es ya cuando aparece. Esta dualidad está porque normalmente cada aplicación decide cómo gestiona las sesiones y cómo gestiona quién puede entrar a una sesión. Pensad, por ejemplo, en una plataforma de e-learning. Pues en una clase determinada habrá una sesión a una hora determinada y solo los que estén dados de alta en esa clase tendrán permiso para acceder a la sesión. Por eso, por así decirlo, esto está fuera de la responsabilidad de la video sesión. Y luego, en el código JavaScript, lo que vemos básicamente es la capacidad de asociar eventos al propio componente. El componente de OpenMidu te dice cuando ya el usuario se ha conectado con la sesión, entonces tú lo que estás haciendo es ocultando el formulario y visualizando el propio componente. Cuando el usuario decide marcharse de la sesión porque pulsa el botón para irse, pues haces un poco lo contrario. Es justo lo que haces. Y en el JoySession básicamente lo que haces es coger los datos del formulario y obtener el token. En una aplicación real este token se obtendría haciendo una llamada a Ajax, posiblemente a backend. Aquí lo hemos simulado porque es el front el que acaba haciendo toda la magia porque tiene la contraseña. Pero esto sería responsabilidad del backend y una vez que tenemos ya el token, pues básicamente lo que hacemos es configurar el web component con el token que me han pasado, el nombre de la sesión y el nombre del usuario. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo. Aquí tengo ya arrancado lo que es el... esta es la parte de Node que me está sirviendo la aplicación. Y aquí tenemos el servidor... No, este es el Node, perdón. Y aquí este es el OpenVidu, que tiene todo lo necesario para hacer esta lógica. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la aplicación, estaba haciendo alguna pruebecilla antes. Por ejemplo, el usuario 1 se quiere meter en la sesión A. Bueno, pues aquí tenemos, ¿veis? Lo tengo en pantalla completa, quiero decir, ocupa toda la pantalla porque es así como lo he programado, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la funcionalidad que nos podría interesar. Y aquí otro usuario en otra pestaña. No puedo abrir otro browser porque lucharían por la cámara, entonces tengo que abrir dos pestañas dentro del mismo y bueno, soy yo, pero veis un poco la idea, ¿no? Se entiende. Bien. Entonces, bueno, pues ya está. Es levantar un servidor con Docker y trabajar con Front, ¿vale? Que queremos utilizar PlaneJS porque yo quiero tener un control total sobre qué elementos gráficos aparecen en la pantalla, yo quiero controlar, pues no sé, yo quiero pegar el vídeo en un elemento del DOM para hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues yo tengo una librería que yo puedo utilizar, me construyo un objeto OpenVidu, configuro una sesión y entonces básicamente tengo que suscribirme a los eventos, ¿no? Cuando la sesión se crea, pues yo lo que quiero es que un usuario empiece a enviar. Si es que quiero empezar a enviar nada más conectarme, que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Lo que ha pasado en la demo es que yo nada más conectarme a la sesión empiezo a enviar. Pero no tiene por qué, tú tienes control sobre quién envía, cuándo envía. Si te quieres conectar a la sesión, tenemos también otro pequeño código. Al final, lo que tenemos que hacer es recoger la información del formulario y acabar llamando al método Publish con las opciones de publicación. Yo puedo ahí definir si quiero audio o no quiero audio, la resolución con la que quiero enviar con la cámara, etc. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, el de demo, la podéis ver en la web. Bueno, esta aplicación está hecha solo con javascript plano y creo que un poquito de jQuery, un poquito de bootstrap, ¿vale? Para que no sea fea. Pero básicamente es eso, ¿no? Que quiero hacer una aplicación híbrida móvil. Bueno, pues puedes utilizar Ionic. Si utilizas Ionic y te sientes a gusto con Angular, es una buena alternativa. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, hay que tener cuidado con el tema de los permisos. Cuando tú empaquetas una aplicación Ionic normal, pues los permisos te dan un poco igual. Si no haces cosas raras, pero para trabajar con media, pues hay que hacer cosas un poquito especiales. Bueno, pues, bueno, el ejemplo de Ionic que está en la web de OpenVidu, pues vienen todos los detalles, ¿no? Las aplicaciones híbridas en iPhone no pueden hacer uso de WebRTC, ¿vale? Que sea que Safari sí que tiene soporte de WebRTC, solo tiene soporte de WebRTC cuando abres Safari directamente en el iPhone. Si abres Chrome o abres una aplicación nativa no puedes, ¿no? Entonces hay un plugin ahí que se necesita cargar, que tiene ciertas limitaciones, pero bueno, también te permite hacer aplicaciones. También hay demos temáticas. Por si os interesa, pues, por ejemplo, como os comentaba antes, ¿no? El tema de que el profesor llegue y el alumno tenga que pedir paso para poder hablar, el chat. Bueno, pues hay una aplicación que te permite ver cómo está hecho eso. Sobre todo la parte de backend, porque al final la gran mayoría, la gran parte de la lógica para crear aplicaciones específicas es lo que haces tú con el backend. A qué usuario le das permiso a hacer qué cosa, ¿no? Al final el control de la interfaz de usuario es una cosa que, bueno, como ya tienes control total, o bien en VanillaJS, o bien en Angular, o bien en React, o bien en lo que quieras, lo puedes adaptar a tu gusto. Cosas chulas que se pueden hacer también, que no todos los servidores lo soportan. Por ejemplo, como les decía antes, compartir pantalla, que eso ya lo hemos hablado. Grabación de la sesión, pero además grabación de la sesión como se ve en el navegador. Tú puedes definir cualquier distribución que tú quieras a la hora de grabar. ¿Quieres incluir el chat? ¿O quieres que el chat no se vea? ¿O quieres hacer que todos los participantes se vean igual? Porque, claro, tened en cuenta que cuando hay una videollamada, por así decirlo, cada usuario puede decidir que otros usuarios se ven más grandes, se ven más pequeños, ¿vale? Es interactivo en cierta manera. Entonces, bueno, tú puedes definir con OpenViduc qué es lo que quieren mostrar en la grabación y qué no. Se puede aplicar filtros de visión artificial, detector de caras, etc. Todos esos filtros de visión artificial se pueden ejecutar en el browser, haciendo uso de las técnicas del browser, que básicamente es coger un fotograma del vídeo, pasarlo a Javascript, implementarse un filtro en Javascript que haga lo que tú quieras, o bien se puede hacer en el servidor. En el servidor tenéis mucho más control sobre los recursos utilizados, podéis dimensionar mejor las máquinas, porque en el browser nunca vais a saber los recursos que va a tener el usuario. Bueno, pues, en el caso de OpenViduc permite las dos opciones. Por ejemplo, se puede conectar a cualquier cámara, esto es una cosa también interesante, gracias a la infraestructura interna que tiene OpenViduc, que ahora veremos, tú te puedes conectar a una cámara a través del protocolo RTSP, la típica cámara domótica que tienes en casa, suele ofrecer una interfaz RTSP. RTSP es un protocolo de negociación que no es compatible directamente con WebRTC. Tú no puedes enchufar un browser a una cámara RTSP, entonces, ¿qué te hace falta? Te hace falta alguien que te haga la conversión entre esos protocolos, y el servidor de media OpenViduc, de OpenViduc, te permite hacer esa conversión. Entonces, bueno, ¿cómo está hecho por dentro OpenViduc? Vamos a hablar un poquito de detalles técnicos, por si alguno está interesado en saber cómo lo hemos hecho. Esta es la arquitectura que os decía, hay una parte de servidor y una parte de backend, perdón, una parte de servidor y una parte de cliente. En la parte de cliente no hay mucha magia, al final es una librería Javascript, que se conecta con WebSocket al servidor de OpenViduc. La parte de backend es más interesante, porque está dividida en dos piezas, fundamentalmente. La parte de la izquierda que veis ahí es el servidor de media Curento. Este es el que maneja el flujo de media, el que hace el procesamiento, el que hace la decodificación, la encodificación, el que aplica los filtros de visión artificial. Y luego, por otro lado, tenemos el OpenViduc Server. Vamos a centrarnos un poco en Curento. Curento es un servidor de media WebRTC. Tiene un control de bajo nivel del procesamiento de media, en lo que se llaman pipelines, y es controlable a través de un protocolo de WebSocket. La ventaja que tiene frente a otros servidores es que tú te puedes inventar una aplicación que haga uso de Curento sin tener que programar tú en C, C++ de bajo nivel. Porque puedes controlar gran parte de lo que hace Curento a través de WebSocket. Internamente está basado en Gestreamer, que es un framework para desarrollar aplicaciones de procesamiento de media en tiempo real. Hay reproductores de vídeos hechos en Gestreamer, hay muchas herramientas, internamente también se basa en Gestreamer. Incorpora OpenCV para los filtros de visión artificial y, como os digo, tiene parte de código en C y parte de código en C++. Tiene clientes, aparte de que hay un protocolo de WebSocket para manipular y controlar lo que hace el servidor, tiene clientes ya predefinidos tanto para Java como para Javascript, que permiten implementar aplicaciones en estos lenguajes de una manera sencilla, sin tener que implementarse el protocolo. Y una de las cosas interesantes que tiene es que tiene una arquitectura modular. Son cajitas y estas cajitas tienen todo tipo de funcionalidades. Por ejemplo, leer un fichero de disco, ser capaz de conectarse a una cámara RTSP, ser capaz de escribir un flujo de media en disco. También tiene elementos que aplican filtros de visión artificial, detector de matrículas, realidad aumentada, lo que tú quieras. Y estos filtros se implementan en C++. Hay una buena librería de filtros predefinidos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que las aplicaciones, sobre todo cuando se trata de aplicaciones de visión artificial, necesitan, tienen normalmente unas características muy específicas. Entonces, tú puedes crearte tu propio módulo. Esto que veis aquí es una representación gráfica de lo que pasa por dentro. Son cajitas que se van conectando. Tú conectas el flujo de media. Por ejemplo, hay un filtro que es un mirror, que hace que la imagen se dé la vuelta. El pointer detector es un filtro de visión artificial que va siguiendo un color. Ahora veremos una demo, ¿no? Va siguiendo un color a través de la pantalla. Entonces, si tú tienes un puntero, una pelota de un color muy determinado, pues sigue la posición de la pelota, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la web que veis ahí a la izquierda, esto es una aplicación de visión artificial que te pone un gorrito. Pues lo único que tienes que hacer tú es conectar el web RTC al browser, detectar la cara, ¿vale? El filtro FaceOverLightFilter es un filtro que pone lo que tú quieras encima de una cara, ¿no? Entonces, bueno, tú interactivamente desde el browser puedes elegir el gorrito, la posición, el tamaño, etcétera, etcétera. Se lo dices al servidor que está detrás y entonces él te aplica el filtro de visión artificial y te lo manda de vuelta porque es una demo. Pero eso perfectamente podría estar en una videoconferencia. Entonces, como os digo, tú te puedes hacer tus elementos personalizados utilizando la tecnología OpenCV, que es una librería software libre de visión artificial. Pero además tienes una ventaja y es que hay un software dentro de la propia plataforma de esta Curento que se llama Curento Module Creator, que lo que hace es generarte la parte de cliente para tu propio filtro. Es decir, si en tu filtro de visión artificial decides poner un método que sea configura el sombrerito o que sea interésate en esta región de la imagen, esa funcionalidad la tienes accesible a través de los clientes tanto en Java como en JavaScript sin que tú te tengas que picar ahí cosas de bajo nivel. Y lo mismo con los eventos. Si tú tienes un detector de matrículas, de una manera muy sencilla, en código Java o en código JavaScript, puedes decir algo así como cuando haya una matrícula nueva me avisas y ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, un filtro de realidad aumentada, que básicamente hay un patrón, el patrón es reconocido por el componente y tú decides poner algo encima. El patrón se ve ahí, se ve muy rápido, pero es un folio que lo pone. O luego tenemos este, que veis, tiene el pointer de texto, veis, la chica tiene la pelota amarilla, veis que hay un puntero, entonces ha seleccionado una opción, se cambia el fondo, tiene un detector de fondos, tiene lo que os decía del gorrito, etc. Esto no deja de ser una chorrada, como obviamente podéis ver, pero muestra un poco la potencia de lo que eres capaz de hacer con esta plataforma. Entonces, ventajas que tiene, no os quedéis con la anécdota de la visión artificial, sino un poco de todo el ecosistema. Esto está pasando en un servidor de media, aplicando los filtros de visión artificial, y tú lo puedes estar viendo en tiempo real en tu propio browser. En este caso no hay videollamada, simplemente tú estás viendo el relevo aumentado en tu browser, que se podría conectar a gafas de las Oculus, etc. Con respecto al OpenViduServer, ¿qué es OpenViduServer? ¿Qué es? Bueno, pues básicamente es un recubrimiento. Curento es una plataforma de muy bajo nivel, que pese a que ofrece facilidades al desarrollador, pues todavía tiene que trabajar con la comunicación del media, los candidatos SAIS, el intercambio SDP, tiene que trabajar con la comunicación asíncrona. Si tú te miras los ejemplos de Curento, pues son ejemplos que siempre necesitan un backend y que, bueno, su código tampoco es trivial. Entonces OpenVidu es un modelo de programación de mucho más alto nivel, que se acerca más al desarrollador, ofreciendo muchos más ejemplos con librerías de alto nivel y sobre todo más sencillas de utilizar. Entonces una de las cosas que me gustaría comentar con vosotros es cómo se testea una plataforma como esta, cómo se desarrolla. Porque claro, lo que es la funcionalidad, ya os podéis imaginar que no es sencillo, pero cuando tienes una funcionalidad tan compleja, el test, el testing se vuelve esencial y tienes que invertir mucho tiempo en cómo testear una plataforma de este estilo. Entonces, por ejemplo, la plataforma OpenVidu tiene herramientas de monitorización de lo que está sucediendo por dentro. Ahí vemos que hay una llamada con siete participantes, vemos todos los flujos de media que se están intercambiando entre ellos. Entonces tú puedes pinchar una pelota, puedes ver el ancho de banda de cada uno de los participantes, si está emitiendo o no está emitiendo, etc. También hay otra herramienta que es la OpenVidu Test Tab, que te permite interactivamente hacer uso de todas las funcionalidades que te ofrece el framework, pero de una manera interactiva. ¿Qué consigues con esto? Bueno, pues consigues, lo primero, probar que funciona manualmente, pero también se automatiza con Selenium, con técnicas de testing end-to-end, para verificar que cuando haces esto el vídeo debería aparecer, cuando haces esto otro el vídeo debería desaparecer, cuando aplicas este filtro el vídeo se debería poner rojo, todo eso. Y esta otra herramienta, que es una herramienta de más bajo nivel, es una herramienta que te dice lo que está pasando por dentro de Gestreamer. Porque al final Gestreamer es otra librería que se configura por dentro. Al final hay un montón de capas que se controlan todo. Y luego también el servidor de integración continua. Cuando tú tienes un montón de test, los tienes que ejecutar constantemente, y eso tampoco es gratis o es barato. Entonces, no voy a entrar en detalle en esto. De hecho, si alguien está interesado, mi compañero que se dedicó a hacer estas cosas, tiene una charla en Madrid DevOps, que está por YouTube, en la que explicaba cómo montó el sistema de testing basado en Docker, basado en Jenkins, dockerizando los browsers, dockerizando el media server, dockerizando el OpenVidu, dockerizando todo. Entonces, bueno, como habéis podido intuir, aunque no lo he dicho explícitamente, ¿quién desarrolla esto? Bueno, yo formo parte del equipo que desarrolla Curento y que desarrolla OpenVidu. Es el equipo CODE de la Universidad de Juan Carlos. Y, bueno, lo desarrollamos todo software libre, todo se puede utilizar, y entonces lo desarrollamos con esa licencia porque optamos a proyectos de financiación pública, ya llevamos unos cuantos, entonces cada uno desde un prisma diferente, pues van contribuyendo a que la plataforma sea cada vez más grande, cada vez más potente, y que cada vez tenga más funcionalidad. Entonces, por ejemplo, el que veis ahí a la derecha, Learning, es un proyecto de desarrollo de aplicaciones de enseñanza de inglés, por ejemplo, virtual a través de Internet. Es básicamente una plataforma e-learning, es una plataforma de videoconferencia, pero la videoconferencia es solo la parte pequeñita en la que tú puedes ver a tu profesor, pero tiene, pues eso, gestión de ejercicios, gestión de correcciones, las notas, etc. Elastest, la que os comentaba antes, es una herramienta de testing, es una herramienta de testing porque el testeo de estas aplicaciones de media en tiempo real es una cosa bastante compleja que requiere, pues eso, de mucha infraestructura y de tener las cosas finas. Y Nubomedia es una plataforma de media distribuida, elástica, tolerante a fallos, etc. Podéis encontrar mucha información en la red por si estáis interesados. Y bueno, hasta aquí todo. Gracias por haber venido, ya os digo, a estas horas intempestivas. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, ¿me decís? No sé si aumentaría o disminuiría la performance. Si tú el chat, por ejemplo, lo envías por WebSocket en vez de por WebRTC, ¿puedes hacer que a lo mejor la calle del vídeo vaya mejor? El chat no se va a notar prácticamente. De hecho, el soporte de chat que tiene OpenVidu va a través de WebSocket, no va a través de los data channels de WebRTC, porque prácticamente es imperceptible. Otra cosa es, si me dices, bueno, si tienes que enviar a lo mejor un fichero offline, de hecho, yo no te recomendaría utilizar los data channels de WebRTC para enviar un fichero de vídeo, porque ahí sí que estás compitiendo, por así decirlo. No necesitas, para enviar un vídeo offline, quiero decir, o una foto, no necesitas que sea en tiempo real, y entonces le estás quitando ancho de banda al vídeo que sí que estás emitiendo. Entonces eso lo emitiría o lo transmitiría por HTTP normal y ya está, por WebSocket. Y otra cosa es, si tiene una funcionalidad de que tú te puedas conectar directamente para decirlo al Steam o si, por ejemplo, el Steam no ha avanzado, que tú puedas hacer play del vídeo en instantes anteriores, o sea, que mientras sea el que va grabando... Eso no, o sea, no tiene esa funcionalidad nativa, pero se podría implementar. Quiero decir, a través del mecanismo de extensión de módulos, pues tú en realidad lo que quieres hacerte es un grabador con capacidad de reproducción. Eso es lo que quieres hacer. Entonces tendrías que trabajar a bajo nivel con G-Streamer para que en el mismo vídeo que estás empezando a grabar, pues se pueda leer, teniendo cuidado, por ejemplo, de qué pasa si el fichero está abierto, qué pasa si tal, a lo mejor quieres guardar cierta información del vídeo en memoria para evitar ciertos problemas. O sea, no lo soporta como tal, pero la plataforma es extensible como para implementarlo. A nivel de estadísticas, sobre todo con fallos típicos de usar VPN que encargan de cosas de WebRTC, ¿hay algo en OpenView? Pues creo que las estadísticas de WebRTC son un poco ambigües. Bueno, es que las estadísticas de WebRTC hay que saber interpretarlas. Entonces, a ver, estadísticas de esta plataforma, que es una plataforma de control, pues sí que tenemos intención, todavía no está desarrollado, pero sí que tenemos intención de dar como una especie de categoría a la comunicación. De manera que si va, si tienes una VPN, quiere decir que va por TCP, tiene que ir a un puerto determinado y eso hace que la comunicación sea de peor calidad. O si tienes el ancho de banda limitado. Entonces queremos ofrecer básicamente un control, queremos hacer que esas estadísticas se interpreten para decirle al desarrollador, la calidad es mala. Porque al final... ¿Al usuario es marido? Sí, bueno, al usuario también, sí. Al usuario decirle, mira, pues tu conexión va peor porque va por TCP y eso hace que la latencia aumente o lo que sea. Sí, las estadísticas del browser se envían al servidor junto con el medio. Entonces se puede decidir el ratio a la velocidad que se envían. ¿Para que el RCC no estaba como muy estandarizado? ¿Él? ¿El que te está? No, no, está a cero estandarizado. Lo que pasa es que, bueno, de Firefox coges unas pocas, de Chrome coges otras y con eso más o menos haces el enjuague y ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? ¿No? Bueno, gracias por venir.